En Hard Rock Café Santiago puedes disfrutar de guitarras, fotos, ropa de artistas y portada de discos originales que decoran nuestras paredes. Ven y vive la experiencia del rock and roll en el Templo de la Música. La moncella de hierro vuelve. Asumi Mobile presenta Iron Maiden en Chile. 11 de marzo Estadio Nacional. Invitados especiales Andrax y The Raven Age. Venta de entradas a través de superticket.cl. 20% descuento hasta agotar stock. Asumi Mobile se sube al Air Force One, el avión de Iron Maiden piloteado por Bruce Dickinson. Con destino Santiago, Córdoba. Más información de Gmedios.com. ¡Gracias! 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 Ya estamos iniciando la temporada 2016 de Back to Rock. Estamos muy contentos porque estamos en Nueva Casa. Hard Rock Café nos ha abierto sus puertas y también estamos en Nueva Casa Televisión porque desde hoy pueden ver Back to Rock mediante la señal nacional de Vive de BTR. Hoy nos visita un gran amigo, pues el primer invitado tenía que bendecir este programa. ¡Ja, ja, ja! O maldecir. Va a bendecir. Ya escucharon su risa característica. Amigo, por supuesto, Back to Rock. Ahora presidimos con un aplauso a don Rafael Cabal. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, amigos? Muy bien, muy bien. ¿Primer programa? Primer programa, felicidad. Es un gran salto. Además, no podía ser en un lugar más adentro. ¿Hacía rato que no venía Back to Rock? Hacía rato. Un año, yo creo. ¡Ja, ja, ja, ja! Han pasado algunas cosas. Agua bajo el puente. Sí, está bien, está bien. Además, está bueno verte salir a pasar del online a la que... Ese es un salto... ¡Vaya! Es un salto. Felicitaciones. Felicitaciones a todos ustedes también. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Rafa, bueno, la gente te ha escuchado últimamente en radio principalmente, en Sonar, una radio amiga. En dos programas, uno de mañana y uno de la tarde. Y básicamente ligado a la información, que es lo que a ti más te gusta. ¿Cómo se maneja este tema principalmente? ¿La información cómo se maneja en la mañana en el Sonar Informativo y más tarde en el Sonar Global? Bueno, en la mañana tú querís saber lo que está pasando. La gente que va en la mañana escuchando radio necesita tener una pauta de lo que está ocurriendo para el día. Hoy día todo el mundo puede hacer eso. O sea, todo el mundo, la generación Sonar, le llamamos así, además editora de sus propios contenidos. No busca lo que tiene que saber en un diario o en un noticiero específicamente, sino que puede acceder a ellos a través de redes sociales, internet, etc. Entonces, se trata de darle un menú de las noticias del día. Esto lo dice todo el mundo que hace noticias en la mañana. Pero con la cuota de análisis uno, antecedentes y de sarcasmo necesaria para sobrellevar este país y este mundo a esta altura del partido. Ahí en Daniel tiene un buen partner ahí, Daniel Matamala. Daniel es una persona con un humor increíble y con una agudeza maravillosa. Trabajar con él para mí ha sido tremendamente grato porque se juega mucho con la ironía, con el sarcasmo, pero con la información, con los antecedentes, con las proyecciones, con las relaciones entre las noticias. Entonces, es muy, muy grato tener el espacio de hacer eso. Oye, a propósito que hace pocos días fue el Festival de Viña y a un humorista en particular, a Edo Caroy le fue bastante bien. Conversaba fuera cámara con los chicos acá del equipo que de repente un periodista y un comediante tienen harto de similitud, por lo menos acá en Chile, al momento de analizar la contingencia nacional. Porque pasan cosas que dan para estudiarlo, lo hacen los comediantes, lo hacemos los periodistas. ¿Tú crees que también se puede abordar de esa manera la contingencia nacional? Es que si no te ponía a llorar a gritos. Si este país está, va a ponerse a llorar a gritos. Edo Caroy, yo lo entrevisté y él es un tipo que sigue mucho las noticias y que tiene esa visión. A ver, él toma ese input y lo expresa de otra manera. Pero creo que sí, que si tú te basas en las rutinas que él hace sobre política contingente, tiene una gran cuota de rescatar los puntos claves de la actualidad. En eso, además, él es notable. Porque, o sea, él es un tipo notable. Y tu viejo, preguntándole por su familia en cámara en una entrevista, me dice, bueno, sí, antes de que muriera de una... Y yo quedo así como yo no sabía esto. Y habla dos minutos, de repente me mira y se ríe. Y yo, ay, Dios mío. ¿Tú te imaginás cómo vas a sentir? Alguien que le pregunta al otro por su papá y te dice que está muerto y yo no lo sabía. Y él estaba riendo muchísimo. A mí lo hizo a lo largo de toda la entrevista. Entonces, esa capacidad de revirse las cosas más sacras se puede aplicar a la política. Con alma de periodista y viceversa. ¿Ganarás lo mismo que los periodistas? Yo creo que no. Espero que no. Oye, Rafa, y el Sonar Global es un programa que estuviste solo, ahora estás con compañía. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar en pareja? Para mí es notable. Porque, bueno, a Pablo, Pablo Aranzá es conductor histórico de muchos programas, La Grupa, etc. Yo lo conozco desde la universidad. Y Pablo a mí me da un necesario input de diferencia. Porque hacer un programa solo durante tres años, llega un momento, tú sentís que este análisis ya lo hiciste en otra situación y que estás repitiendo tu forma de ver el asunto. Entonces tener a alguien que te dé otra mirada enriquece el diálogo. Y, además, el diálogo, la verdad, nace de la confrontación de ideas, no de los monólogos. Entonces, súper grato trabajar con Pablo. Y, además, él de música, por ejemplo, sabe de lo que le preguntes. De deportes, que una de mis falencias sabe muchísimo. Entonces, como que la amalgama ha funcionado bien. Además, es un gusto. Él es un dulce como persona. Sí. Bueno, la gente te puede escuchar en ese proceso durante el 2016 y van a seguir ambos, como en la conducción. En la mañana la noticia es más dura y en la tarde, además, tiene que haber una mayor cuota de análisis, creo yo. Porque en la tarde ya sabes cuáles son las noticias. Lo que necesitan es que te muestren un poco más del bosque y no tanto lado. Creo yo. Y también riéndose. Insisto. Este país no es corrupto. ¡Guajajajaja! ¡Guajajaja! O sea, a esta altura que los políticos sostengan así, digo, oh, esto es una cacería de brujas. A la gente se la está juzgando antes de que haya pruebas. Significa un alejamiento tal de la realidad que tú o te pones a llorar porque esa gente no está dirigiendo la vida o te ríes de ellos, que es lo más sano. Esta gente que precisamente está muy informada de la contingencia nacional, ¿es lo que ustedes en la radio han denominado como la generación sonar? ¿Es gente que está muy informada con opinión? Sí, esa es una característica de la generación sonar, pero no es la única. Yo creo que es un público que en los 90 se formó musicalmente hablando en términos de socialización, que crece con las redes sociales. Hay mucho Millennial o que llegó, nacido después del 86, digamos. Gente que se formó en esta generación que evita sus propios contenidos y que ha hecho naufragar a la industria porque ya no compra cualquier cosa. Tiene que ver con la música también entonces. La música, la información, la manera de relacionarse, el visionado paralelo, el ver un programa y comentarlo por Twitter o buscar más antecedentes en internet. Esa gente es la generación sonar. Generación sonar que esperamos que estén viendo Back to Rock y no se muevan de sus asientos porque nosotros nos vamos a un corte. Ya volvemos con más Back to Rock. En Hobby Store sabemos que tener un hobby mejora la calidad de vida de toda persona, permitiéndole ocupar su tiempo libre en actividades apasionantes para compartir con la familia y amigos. Hobby Store cuenta con drones de carrera para fotografía e industriales, autos RC desde niveles básicos hasta competición. Constantemente monitoreamos el mercado del hobby a nivel mundial para traer en tiempo récord a Chile los últimos avances tecnológicos salidos al mercado de Estados Unidos y Europa a precios muy competitivos. La moncella de hierro vuelve. Asumi Mobile presenta Iron Maiden en Chile. 11 de marzo Estadio Nacional. Invitados especiales Andrax y The Raven Age. Venta de entradas a través de SuperTicket.cl. 20% descuento hasta agotar stock. Asumi Mobile. Se sube a Led Force One. El avión de Iron Maiden piloteado por Bruce Dickinson. Con destino Santiago, Córdoba. Más información de gemelios.com Rockaxis, la plataforma del rock. Te invitamos a conocer la casa estudio con sus profesionales salas de ensayo, estudio de grabación y sus reconocidos medios como el sitio web, revista digital, aplicaciones, programas de televisión y radio online, entre muchos más. Todo el detalle en rockaxis.com Ya estamos de vuelta en Back to Rock con el bloque dedicado netamente a los espectáculos musicales que se realizan en nuestro país. Nosotros ya nos estamos anticipando lo que será Lollapalooza 2016. En la versión 2015 una banda llamada Casalian también atendió a un equipo de Back to Rock. Se queden esto y luego continuamos con más Back to Rock. 5 años de Granada We just come from Colombia. We've never been there, landed in Chile. People seem so friendly, man. There's a real mad energy going on. Everyone seems so... I don't know, seem so cool. Everyone's really nice, cool. Así que, en ese nivel, es increíble, es hermosa y hermosa. He estado haciendo gigas por 10 años y he estado haciendo muchos moves. So I just got bored of rock and roll clothes. I was fed up of them. So I wanted to do something that was like a uniform as such. So I don't have to think about what I'm wearing anymore. So I just made like 300 t-shirts with words that I like. Words that made me laugh, words that made my friends laugh. So it's different every night but I'm wearing the same uniform. It's sort of, I just thought I'd do it for this album, you know. Yeah, I'd do it for this record and then I'd think of something else. But it's like a, it's like an art installation. What's important to us is when you're in a studio making a record or making any art I suppose, that you have to make what you want to make. So if you're making art to please people, then I don't know what you're making, you know. It seems like you're making a, it sounds like business to me, you know. When you take into account what everyone's feelings are and if you're going to offend some of your fans or maybe some of your fans don't get it, you know. So then, then, then you may as well be a, you may as well be making, you know, hamburgers or some shit, you know. I, 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 it's ruthless but I don't, I have no, I don't care. I want to make what I want to make and I believe in everything we've ever put out. And you lose some people on the way, you gain some people. But, um, there are any fans out there from Chile that didn't get it. Then they'll see it tonight and I think they might change their mind. Or maybe not, I think it's even worse. But we're always in the places where the great bands play in our country. This was the Rolling Stones show in Chile. Back to Rock has arrived to the National Stadium to cover the second visit of the Rolling Stones. The Rolling Stones will be here in the National Stadium at more than 55.000 people. The information from Back to Rock is next. The 3rd of February was marked in the history of the massive events in Chile. Yes, because the legendary band The Rolling Stones was the second time in our country in a full stadium that delirió with each of their songs. The efervescencia began to grow when two days before the show, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts se bajaron de dos autos que los trajeron hasta el Estadio Nacional y se acercaron a saludar a sus fanáticos. La expectación iba en aumento. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cumpliendo mis sueños, fui a ver a Dylan, a McCartney, a Pearl Jam y esto ya me puedo morir tranquilo viendo los Rollins. Yo creo que nunca más los va a mover así que hay que aprovecharlo no más poco. Para ti, ¿cuál es la importancia de esta banda en la música popular más allá del rock and roll? Como te dije, Dylan, los Beatles, Paul, Ringo, van a la par, ¿cachai? No voy a pensar en el rock sin los Rollins. Así, el día del show, 60.000 personas llegaron al recinto Niño Hino para presenciar a una de las bandas más legendarias y emblemáticas de todos los tiempos. El show contó con un sonido perfecto y hubo momentos memorables con un Mick Jagged que encantó a la multitud con variados chilenismos. Lógicamente, los clásicos temas en la voz de Jagged fueron coreados por todos los asistentes quienes vivieron un día histórico para los espectáculos masivos en Chile. Ya está en Chile, Gel Energy Drink. La energética premium con mejor sabor y mejor imagen. Saca al diablo que llevas dentro con Gel Energy Drink. Exígenos en tu local más cercano. Gel Energy Drink. Con todo el rock. La moncella de hierro vuelve. Asumi Mobile presenta Iron Maiden en Chile. 11 de marzo, Estadio Nacional. Invitados especiales, Antrax y The Raven Age. Venta de entradas a través de SuperTicket.cl. 20% descuento hasta agotar stock. Asumi Mobile. Se sube a Led Force One. El avión de Iron Maiden piloteado por Bruce Dickinson. Con destino Santiago, Córdoba. Más información de Gmedios.com La Ya estamos de vuelta en Back to Rock junto a Rafa Cavada acá conversando un poco de Radio Sonario. y la gente que escucha la radio sonar, por supuesto, es Back to Rock y es el mismo público que va a los conciertos, ¿no, Rafa? Yo creo que es un público que está muy interesado en lo que pasa en los espectáculos masivos en nuestro país. O sea, es gente que creció... A ver, mi generación fue por primera vez a un show de primera categoría en Chile con Rod Stewart. Saliendo de la dictadura, ¿acaso? Para esta generación, la que ve Back to Rock, la que escucha Radio Sonar, no, ellos se criaron en un país donde eso era posible. Nosotros en algún momento pensamos que jamás íbamos a ver a nuestros grupos en vivo acá, ¿cachai? Tantas veces. Claro, y ellos no, ellos tienen la conciencia, ellos hacen su presupuesto anual considerando estas cosas, se endeudan programadamente, no como uno que vende lo que haya que vender, digamos. Ellos no, pues son más ordenados en ese aspecto y por eso venir a Chile se ha transformado en un buen negocio para muchas bandas y productoras, y bien, me parece, ¿no? Y a propósito de shows, a ver, elijamos uno al azar, a ver, en Iron Maid. Ok, uno al azar. Iron Maiden es lo mejor. Iron Maiden viene por Octave a Chile, Rafa, y yo creo que tú percibes ahí un poco, trabajando en los medios de comunicación y en un medio tan bonito como la radio, tienes como un termómetro ahí para ir midiendo la temperatura de cómo se va caldeando el ambiente con esta visita de los británicos. ¿Por qué es tan querido Iron Maiden en Chile, crees tú? Yo me lo he preguntado muchas veces. Una vez le leí a Jürgensen que Chile es un país metalero. Y es muy probable porque precisamente mi generación escuchó por primera vez algo que nos remeció con el metal. Por lo menos mi generación metalera, digamos. Pero yo creo, creo que de alguna manera, yo escuché por primera vez a Iron Maiden en el 82, 83, ya no recuerdo la fecha, tengo que ver la salida del disco, me recuerdo. Y tal como Pink Floyd antes me había marcado, Maiden me marcó para el resto del partido. Pero además, lo que podría haber sido un hecho casual, gracias a la intervención de la Iglesia Católica del gobierno de la época y la prohibición de que entraran a Chile y después el episodio con Pinochet, que tampoco los dejó entrar, lo convirtió en una suerte de símbolo. Al final del día, ir a ver a Maiden en vivo en Chile es una reivindicación. No pueden con nosotros, hijos, no pueden. Es como cuando tú le dices a los jóvenes, no hagan esto, lo van a hacer con más ganas. Pero además porque, esto es muy reiterativo, yo ya he pasado por esto antes, pero nos prohibieron algo, fue la primera desilusión de la democracia. Ahí nos dimos cuenta que eso, los derechos, valía para todo menos para los chascones, que usan tatuajes, ya no, ¿cachai? Entonces fue la primera vez que nos dijeron en nuestra cara, ustedes no valen nada. Y con el tiempo les hemos ido diciendo, no, no, los que cada día valen menos son ustedes. Entonces hay algo reivindicativo ahí. Hay algo de que nosotros nos salen caras, nos volvemos más viejos, probablemente también nos volvemos un poco más hueones, pero seguimos siendo rockeros, que ustedes no pueden impedir eso. Yo creo que hay algo de eso muy fuerte ahí. Y la ceremonia entonces, que se transforma en un show de Iron Maiden, en un ritual al cual uno va a expresar todas estas emociones, a reivindicarse con esas emociones, a pesar de la edad que vamos... Es eucarístico. Las canciones tienen sus tempos, sus ritmos, y hay toda una eucaristía, una liturgia de por medio, para mí. Yo recuerdo haber estado fuera de Chile y haber venido en avión a verlo, digamos. Y tiene que ver también con una deuda que no nos van a poder pagar nunca, pero que se las vamos a cobrar siempre. Tiene que ver con eso. Yo siento que en ese sentido es súper oscuro, si se quiere. En el fondo hay una cuestión mucho de, tú me debes, ¿cachai? No con la banda, obvio, sino que con el establishment. Y ver una banda que ha envejecido tan bien, es tan fácil venderse hoy día. Están en óptimas condiciones, en óptimas condiciones musicales y físicas, creo yo. Y no te cobran cancha viva. Sí. Entonces, eso es no venderse al final del día, ¿cachai? Oye, Rafa, y también yo sé que a ti te gusta mucho, y la gente que te conoce hace un tiempo sabe que te gusta mucho el tema de los aviones y todo esto, al igual que Bruce Dickinson, que es el cantante, y que ahora viene con un avión renovado, que es un Boeing más grande que el anterior incluso. ¿Con cuál viene ahora? Creo que es un 747. No soy muy experto en aviones, pero el Air Force One, que tiene el nombre de este avión, es un avión que en dimensiones físicas es mucho más grande que el anterior. Bueno, a ver, Bruce Dickinson, de hecho, poca gente lo sabe, pero él tenía un programa de aviones de la Segunda Guerra Mundial en la BBC, y después hizo otro programa de aviones comerciales, y después hizo una empresa que da supply, suministros a aviones. Astreus, algo así se pregunta. Tú estuviste en la conferencia aquella, y él ha tenido una larga vida, porque además en Inglaterra los aviones son algo especial, en la Segunda Guerra Mundial. La Real Fuerza Aérea. Claro, la Royal Air Force los salvó de la Luftwaffe, y la batalla de Inglaterra es todo un mito, y por eso sale Choarch, y en el Aces High y todo. Entonces, tú podés cambiar el avión, digamos, pero lo más notable es lo que dice Dickinson cuando dice, viejo, ver a los Andes ahí delante, pues los pilotos te dicen que para pasar una cordillera, tú tenés que apuntar al tercio de más arriba, y más arriba, y tú notás como el avión cada día, porque si no apuntás al tercio de más arriba, no pasás. Entonces, tú te acuerdas cuando el tipo le preguntaste, tú le preguntaste qué había sido lo más, y dices, ver cómo esa gigantesca cordillera aparece en el horizonte, y te vas acercando y es cada vez más grande, para un piloto es notable. Sí, le pregunté a Dickinson eso una vez, gracias a un amigo que me ayudó a entrar. Esa mala gente que te ha suelto. Oye, Rafa, muy cortito, saliendo un poco el tema de Maiden, Lollapalooza también está de los shows próximos que se vienen, una nueva versión, ¿qué te parece en términos generales? Está perfecto, o sea, hay ciertos grupos ahí que hay que ir a ver, yo creo que Queens of, perdón, Eagles of Death Metal, hay que ir a verlo. Hay un Morbo de por medio también. Sí, sí, obvio, porque estuvieron en el Bataclan, esa es mi razón principal, digamos, una banda que se llama Eagles of Death Metal, y no toca Death Metal, es como medio contradictorio, pero hay mucho que ir a ver. Pero básicamente, Lollapalooza es el 2.0 del recital. Nosotros soñábamos con que no podríamos ver a nuestras bandas favoritas en vivo. Hoy día tiene festivales donde van a haber muchas bandas en vivo, y eso, para mi generación, es superlativo, pero para los, de nuevo, la generación sonada, los millennials, es periódico, y eso está muy bien. Y hay rock en Lollapalooza, ojo, porque algunos dicen por ahí que nunca hay rock, pero tenemos a Patrol Legion, por ejemplo, este año, está Ghost, una banda muy buena, que a propósito de Iron Maiden, que la damos, te lo unió a Iron Maiden en la última vez, muy buena banda, muy buen espectáculo, así que tenemos rock and roll ahí. Oye, Rafa, tenemos que terminar el programa, pero gracias a nuestra nueva casa de Jarros Café, yo tengo acá, no estaba preparado esto. Tengo para ti regalo número uno. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿No es mucho tiempo? No es mucho tiempo, mientras yo me agacho para... No se notó eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Para ir, para que lo... ¿Qué nota? Lo rellene con lo que usted estime conveniente. Y ahí está el regalo número dos. Ahora que uno maneja moto... Por supuesto, puede ser... Rellenarlo con... Puede ser un juguito. Limonada. Por supuesto. Limonada de Jarros Café, muy rica. ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Uh! El de Santiago. Esto es como... Esto es como difícil de encontrar, ¿eh? ¿No cualquiera? Muchas gracias. Son regalos que la gente puede encontrar acá en Jarros Café. Gracias. Vienen y pueden encontrar todas las mejores poleras, camisas, cosas muy interesantes que está acá todo el universo en el templo del rock. A point. Señoras y señores, nosotros estamos llegando al final de este nuevo programa, primer capítulo, junto a nuestro amigo Rafa Cabada. Nos despedimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Felicitaciones, compañero. Felicitaciones. Sigue así. Programa bendecido. Queda bendecido el programa. Esto fue Back to Rock. Nos veremos prontamente. ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!